Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así ¡Dice! En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua ¡Que lo digas a lo mío! ¡Un matrimonio africano! Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guapo Como venganza por su amor, y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra 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 No le pegue Y con ustedes, Chalito de Castro Abusador que le pegue a la negra Que el alma, que el alma, que el alma, que el alma se me revienta No le pegue a la negra No, 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 no le pegue a mi negra No le pegue a la negra Porque el alma se me quita mi piel No le pegue a la negra El chombo lo sabe Y tú también No le pegue a la negra